Saludos mi gente de RACE LIFE, Ricky aquí con ustedes. En el día de hoy le muestro el nuevo motor del E46 y le muestro como lo transformé de esto a esto. Ya lo saben, stay tuned. Y nada, aquí le presento el nuevo motor. I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up. Where you at. So, shut. Bueno, ya aquí estamos en la parte delantera dentro del motor. Esta aquí es la bomba de lubricación. Esto aquí es el eje de leva. Y este aquí es el sello de presión de aceite para el eje de leva. Ya vamos a cambiar todas las juntas aquí y la exterior. Y ya verán cómo queda ahora. Bueno, ya aquí tenemos el cam retainer plate ya instalado. Este es el viejo, como puede ver. Y lo único que sella la presión de aceite es ese gasket que está ahí. Como pueden ver, está bastante plano. Eso es siempre importante, ya que un motor de importadora, siempre tener todos sus juntas y retenedoras al punto. Ahora cogemos nuestro torque meter digital. Y como pueden ver, lo tengo seteado a 18 foot pounds torque para torquear todo a especificación de fábrica. Ya como pueden ver, está todo torqueado. Aquí, 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 todo su tornillo y todo en tiempo. Yo marqué el punto de tiempo aquí en amarillo que combina con el sprocket de aquí abajo. Ya ustedes saben. Y continuamos. Y nada, señores. Aquí tenemos ya el motor completamente sellado. Todo torqueado a su libra torque de fábrica con su retenedora delantera nueva. Y ahora viene, entonces, vestir el frente del motor. Bomba de agua y los demás accesorios. Como pueden ver, también aquí, pinté el bloc por fuera. Aproveché. Y así está quedando. Ya aquí también tenemos las conversiones para las mangueras EIN. Para eso es para el riel de gasolina. Lo cual también eliminamos, como pueden ver aquí, lo que es el regulador de fábrica. Para usar un regulador externo. Ahora continuamos. Vamos ahora a pintar esta tapa, tape válvula. Y ponerle su junta nueva también. Así quedaron las tapas de válvula después de pintada. Y bueno, aquí está la tapa de válvula montada. Y así está quedando el motor. Bueno, señores. Aquí les muestro el crán que vamos a usar. Es de Speedway Motorsports. Para LS. Como pueden ver, tiene dos drain plugs. O dos tuercas para tornillos para drenaje. Tiene aquí el puerto para el filtro de aceite. Con un adapter para poder poner un reloj de presión de aceite. Es totalmente hecho en C&C. Como pueden ver, los relieves adentro del aluminio. C&C. Es un crán. ¿Verdad? Low profile. Para hacer adaptaciones. Lo cual cae perfecto en el E46. Lo cual me gusta de este crán es que... Tiene lo que se llama Baffle. Que son esas rejillas. Que es para que la cubeta donde va a estar el sedazo. Bebiendo aceite, vamos a decirle. Ojalá de aceite. Siempre se mantiene llena de aceite. No importa cuánto oleaje tú esté en el carro. Entonces, ya lo saben. Ahora vamos a proceder a la instalación. Bueno, señores. Aquí vamos a comenzar a quitar el crán. Ya lo tengo ya flojo. Como pudieron ver, yo pude ya quitar hasta el ducto. De medir. Ya nada más estaba supuesto. Entonces vamos a ver aquí abajo. Aquí pueden ver el crán viejo. Bastante largo hacia abajo. Feo, sucio. De todo un poco. Con esto. Ahora procedemos. En ver. Como. Ponemos. Ponemos. El nuevo ducto de la bomba. Limpiamos todas las superficies. Nada más para quitarle el aceite. Ahora le damos. Con una cuchillita. Pero vamos primero a ver. Lo del ducto. Porque si tenemos que tener cuidado. Para que ya ningún tornillo. Ni tuerca ruede hacia adentro. El motor. Y nada. Vamos a buscar el ducto nuevo. Bueno. Aquí ya tenemos el ducto nuevo. Como pueden ver. Ya trae su old ring. Y otro dato interesante. Es que los ductos. De este motor de fábrica. Nada más trae una sola orejita. Para poder atornillar. Y este trae dos. Para más seguridad. Entonces aquí vamos a estar más seguros. Con este ducto. Que con el de fábrica. Entonces. Vamos a echarle. El lubricante a los old ring. Para no causar ningún inconveniente. Al momento de sellar. Bueno. Aquí yo tengo. El lubricante especial. Para los old ring. Así causar cero problemas. También usted puede usar otro lubricante. Como un aceite. O algo así por el estilo. Pero me gusta usar el especial para old ring. Simplemente ponemos un poco acá. Así sabemos que no vamos a maltratar el old ring. Al momento de insertarlo. Antes de que quitamos la tuerca. Donde va a ir. Esta patica. Agarrada. Al crámen. Con mucho cuidado. Insertamos. Solamente presentamos la tuerca. Y ahora aseguramos que aquí. Este todo derecho. Y que cuando pongamos los tornillos. Este. Todo en sintonía. Les muestro ahora. Ya instalado al 100%. Aquí ahora vamos a proceder a limpiar la superficie. Donde va a ir la junta nueva. Así podemos garantizar un mejor sellado. Del motor. Yo pongo esta lanilla aquí. Para que nada vaya a caer hacia arriba. Como ve siempre en dirección hacia afuera. Como puede ver. Es bastante. El sucio es que se le quita. Este es del gasket viejo. De la junta vieja. Y ahora tenemos la superficie aquí. Limpia. Ahora le vamos a pasar. Un paño limpio. Con un poco de. Carb cleaner. O limpiador de carburador. Para asegurarse que no tenga contaminante de aceite. Acá. Aquí ya tenemos. Nuestro. Limpiador. Limpiador. Lo pasamos. Pueden ver. El sucio que se extrae. Con el limpiador. Ahora presentamos la junta. Aquí ya nos estamos preparando para poner la junta. GM dice. O General Motors dice. Que no necesita ningún tipo de sealant. O yuretano. Pero a mí me gusta en esta parte de la junta. Donde empalma el front cover hacia el block. Siempre me gusta ponerle un poco de yuretano. Así que estar más seguro. De que no vaya a liquidar nunca. Lo mismo hacemos en la tapa trasera. Pero. Como yo no voy a torquear el crán. Ahora mismo. 100%. Ya que todavía tengo que hacer la tapa trasera. Vamos solamente a presentar la junta. ¿Verdad? Recordar que. Estos dos hoyos son para el filtro. Y van aquí arriba. Junto aquí. Entonces venimos. Presentamos. Bueno. Vamos a presentársela al crán. Y después la ponemos junto con el crán. Con dos tornillos. Al motor. Como pueden ver. La junta está puesta en el crán. Yo tengo dos tornillos. Dos pernos agarrándolo. Para que no se salga el momento de yo virar. Recuerden que este lado. Va hacia. Donde allá en el blog. Quieren los dos hoyos. Miramos. Y. Cuidadosamente. Presentamos. Combinamos. Y bajamos. Y estos dos tornillos. Los enroscamos parcialmente. Así aseguramos. La alineación. Del mismo. Perfecto. Ahora volvemos. Y presentamos todos los tornillos. Todos los pernos. Y lo vamos presentando. Uno a uno. Bueno. Aquí ya les muestro. El crán. 100% instalado. Y así va luciendo. El motor. Con el nuevo cráneo. Y solamente de referencia. El antes. Y el después. Nada. Espero que les haya gustado el video. Y ya ustedes saben. Recuerden darle like. Y suscribirse a mi canal. Así pueden seguir viendo lo que hacemos con esta máquina. Ya lo saben. Hasta la próxima. No. No. Gracias por ver el video.